Esta actividad es gestionada por Asojuntas, con el apoyo de la empresa Soluciones y Servicios Técnicos BMA SAS, con el apoyo de la empresa ABB, que fue la que nos facilitó los carrotanques con agua, y gracias también a la Defensa Civil, al presidente de la vereda Campo 22, a la presidenta de la vereda Las Mercedes, a la señora Graciela, que también es líder de acá del corregimiento del centro, y bueno, cada uno aportando su granito de arena para que esta actividad se pueda realizar. También la actividad se realizó en la vereda Campo 23, y todo el sector acá del comercio en el área de Pinchote. La idea es continuar realizando estas actividades en el sector donde se encuentra el puesto de salud, también en la plaza que hay de verduras ahí en la vereda Pueblo Regado, en el área conocida como el Triángulo, ahí en el Progreso. Y bueno, seguir realizando las actividades por diferentes lugares donde se conoce que es bastante transitada por las comunidades. Gracias.